por favor podrías explicar esto probablemente otro apocalipsis zombie o tal vez invasión alienígena tuvimos muchos de estos últimamente que está mal con este mundo dios finalmente se ha rendido tantas almas por ahí esperando a ser esclavizadas y yo estoy atrapada en esta casa qué voy a hacer con todo este tiempo libre hey hombre acabo de encontrar esta mierda quieres jugar estoy sangrando porque no me curas mula muerta todo lo que haces es volverte invisible y sacar a dios todo lo que haces es tomar largos descansos en medio de la pelea